¡Hola, manzanitas! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Danza y bienvenidas un día más a mi canal. Como siempre, estoy súper contenta y feliz de tenerlos aquí en un nuevo videíto. Hoy, manzanitas, tenemos un video súper, súper, súper genial. Bueno, no tanto para mí porque me voy a tener que poner a organizar el clóset y eso no es tan divertido. Entonces dije, voy a hacerlo en compañía para no aburrirme, así que por eso los traje conmigo. Pero no se lo voy a hacer organizando el clóset, sino que les voy a mostrar cómo pueden ganar dinero. Con las cositas que ya ustedes tienen, así que vamos a matar dos pájaros de un tiro. Uno, voy a tener mi clósetcito organizadito, acomodadito, como tiene que ser. Y encima vamos a sacar dinerito de la ropa que ya no usamos o que tal vez nos está ocupando mucho espacio o que tal vez, no sé, queremos ropa nueva, entonces queremos dinerito para la ropa nueva. Entonces vamos a hacernos de la ropita vieja. Y ustedes se preguntarán, Yancy, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, manzanitas, hay una aplicación mágica, mágica para hacer eso que se llama Poshmark. Que les voy a dejar el link en la cajita de información porque es súper buena para que vayan y la descarguen. Es totalmente gratis. Y les va a encantar, manzanitas, porque ahí ustedes tanto pueden vender ropita como comprar ropita a un precio súper económico. Porque es una aplicación en la que las personitas venden sus ropitas usadas o que tal vez se la pusieron una sola vez o que tal vez nunca se la pusieron, pero la quieren vender porque cambiaron de opinión o porque ya no la quieren o porque no les sirve o lo que sea. A mí me parece que es un método súper increíble y muy fácil para ganar dinero porque si ya no quieres ponerte algo, no tienes que deshacerte de él. Simplemente lo puedes vender y recuperar parte del dinero o totalmente el dinero. Allá puedes vender maquillaje que no se ha usado, por supuesto. Puedes vender tu ropita que esté en buena calidad. Puedes encontrar ropa súper económica. Puedes comprar un montón de cosas, o sea, bolsitas, zapatos, cinturones, lo que sea, porque ahí encuentras de todo en un precio. Genial, genial. En serio, se los recomiendo demasiado. Aquí les voy a dejar el nombre de mi usuario. Y también dije, vamos a hacer este video porque me parece increíble que yo, las cositas que no voy a usar más o que ya no me sirven, ponerla en esa aplicación y así si ustedes la quieren, van a tener mi ropa. Y eso es súper, súper increíble. Y la voy a estar poniendo en un precio súper, súper baratito porque en realidad no es ni para recuperar el dinero, sino para mostrarles a ustedes esta aplicación y para que puedan tener algo mío. Así que dije, ya está. Aquí tengo la solución. Al regalo de mi closet y a que ustedes van a tener algo mío. Me parece una idea increíble. Así que sigan viendo. Ok, familia, miren. Descargué la aplicación en el iPad para que sea más grande y les pueda explicar mejor cómo funciona. Cuando tú abres, sale así como todo en general y te están poniendo como las ofertas de personas que tú sigues o que tal vez te salen aleatoriamente. Como pueden ver, miren, este de aquí es mi closet que ahora se los voy a estar enseñando. Por aquí más. Y el mío es este de aquí. Este de aquí. Y ahí están como las cositas que yo fui poniendo. Ven. Tengo una, dos, tres, cuatro. Bueno, en total tengo como 20 artículos. Por ejemplo, pues aquí le sale todo en la, como en el menú del perfil de cada persona. Entonces, cuando vas aquí en buscar, aquí te van saliendo como las marcas más populares. Así tú puedes ir directamente a lo que quieres. Por ejemplo, Adidas. Vas y ves todo lo que han ido poniendo y así es mucho más fácil encontrar lo que estás buscando. Nike, por ejemplo. También funciona igual. En fin, ahí te va saliendo como todo. Es mucho más fácil porque así si quieres algo de una marca en específica no tienes que ir buscando, 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 sino que ahí lo tienes a la perfección. Y rapidito. Ahora que su familia no tenga un espectáculo súper wow de mi closet porque mi closet es súper pequeñito. Es una de las cosas porque me voy a mudar de esta casa en un futuro porque el closet es así enano y no me cabe la ropa. Toda la ropa que me quiero comprar y toda la ropa que tengo. De hecho, tengo este closet y en el otro cuarto, que es donde yo grabo, tengo otro closet más lleno de ropa. Pero no sé si este se los voy a estar enseñando porque está más feado que este. Entonces el video sí hay infinito bebé y no queremos eso. No. Oigan, más gente. En el closet, toda mujer enana, como yo, tiene que haber un banquito porque si no, no llego a la parte de arriba del closet y qué desastre. Qué desastre. A ver, miren, les voy a ir enseñando para que vean más o menos el reguero. Yo, más o menos, estuve acomodando la ropita como por orden. De color. Aquí tengo todas las cositas blancas. Aquí lo rojo. Aquí lo negro. Por aquí la ropa así como amarilla. Verde. Ahí parece que no lo vean. Verde. ¿Cómo ven? El closet es tan pequeñito que la ropa se ve súper amontonada. De hecho, miren. Aquí en un gancho, en un ganchito, hay como mil topsitos. ¿Ven? Hay como mil ropas en un solo ganchito porque no me cabe. Entonces, no. No puede estar esto. Miren, miren. En cada ganchito hay como mil blusas. Mil blusas. Mil, mil blusas. Miren. Ahí, ahí. Todo eso está como que ya no puede ni respirar el closet. Es demasiada ropa. Aquí más o menos, también tengo muchísimo reguero. Entonces, aquí arriba tengo la ropita de invierno que lo que voy a hacer es que la voy a estar reorganizando porque está aquí arriba porque como no era invierno pues no la usaba mucho. Esta fue la brillita que me usé hace unos días. ¿Ven? Todo eso que está ahí son enguatadas y cosas así de... ¿Cómo se llama? De invierno. Entonces, para que vean más o menos cómo es la idea, aquí, por lo menos esto está acomodadito porque todo está en ganchitos y así. Pero aquí tengo mucha ropa desorganizada y también ropa que ya no me uso y que me está ocupando espacio por gusto y por eso la voy a sacar para ponerlas en la aplicación. Este es otro closet. Aquí tengo como algunas chaquetas así que no me caben en el otro. Y aquí tengo básicamente como mucha ropa negra, ropa de brillos, sí. Estas son unas bolsas gigantescas que tengo que también tienen muchísima ropa de invierno, por ahí hay otra loma de ropa. Aquí tengo paquetas y cosas de cosas que me tienen que llegar, más chaquetas, cosas de Navidad. Aquí están los demás zapatos, ¿Ven? Muchos más zapatos por allá. Esto gigantesco es la maleta donde me vino mi ring light para grabar esta muchacha tapa. ¿Ven? Aquí están más zapatitos. En fin, todo eso por allá está lleno, lleno de zapatos y más ropito por aquí y por aquí y por aquí. Miren esta mochilita que hermosa y preciosa. Pero es demasiado reero, entonces lo que vamos a hacer... Ay, esta chaqueta me encanta mucho porque es de florecillas. Pero bueno, ahora sí que ya les enseñé más o menos el desastre, vamos así, ahora sí ya. Vamos a dejar las charlas y ahora sí vamos a ponernos a organizar. Por si no lo sabían, vienen lo que tiene a mi puerta. Dice, I'm not a morning person. O sea, nunca me levanto temprano. Bueno, sí me levanto temprano pero no me gusta. toda la ropita que voy a ir reorganizando para lo que no quiera para lo que no quiera de aquí ponerlo en la aplicación y venderlo. Aquí tengo demasiada ropa que llevo años con ella y no me la pongo. De hecho, tengo, miren, cosas nuevas que ni me acordaba que las tenía. Y a veces nos pasa que no nos queremos deshacer de las cosas y decimos, no, algún día sí me la voy a poner. Mentira, manzanita, es lo que lleva en tu closet dos meses, tres meses y tú ni te acordabas no te lo vas a volver a poner. O sea, si tanto te gustara te lo pusieras. Entonces, seamos realistas y vamos a ganar más espacio en nuestro closet y ganar más dinero que es, pues, el kit de este video. Ok familia, así voy. Hasta ahora esto es todo lo que decidí sacar todas estas blusitas, todos estos pullover, de aquí, todo esto. Ya tengo este bultico que sé que ya no lo voy a querer y que lo voy a poner en la aplicación. Y esto es todo lo otro que está así acomodadito ya. Estas son algunas cositas de invierno, de mangas largas, estas pullovitos y cosas así. Estas son como blusitas sin manguitas, todo eso. Ok, así quedó toda esta partecita con la ropita doblada y miren todo el espacio que aún tenemos. Ahora voy por la parte de ahí arriba que miren todo lo que tengo que arreglar. ¡Ay, por qué! Para llegar a arriba quiero enseñarles cómo quedó esto de aquí. Aquí dejé todos los pantaloncitos pero que son de tela, ven, como leggings, cosas así. Entonces, por aquí, miren lo que hice. Como no tenía más espacio, esto es un tip que pueden emplear y es que yo tengo como esta cajita que por cierto tiene mi hijota, no es una cajita, es como una cestita así de tela. aquí lo que hice fue poner todos mis pantalones como dobladitos así enrolladitos para ganar espacio. Esto está lleno hasta el fondo de pantaloncitos, entonces eso lo pueden hacer ustedes también. Ven, así ganan espacio. Blocker está aquí con los zapatos. ¿Vieron todo lo que bajé? Todavía falta todo eso. ¡Oh, my God! Ok, así continuamos. Como pueden ver, todo esto, unas cosas por aquí. Ahora voy a ir organizando todo esto y les digo con qué me quedo y con qué no. Esto es lo que saqué que no me voy a estar poniendo más. Es este de rayitas y rosita. Este que es de florecitas y aquí tiene como un número, unas siglas o algo así. Voy a estar sacando este. Este también. Súper lindo, tal vez recuerden ese haul. Este también. Es negrito, sí. Les voy a mostrar cómo quedó la partecita de arriba. Aunque ustedes no lo crean, manzanitas, está acomodado. Pero el problema es que como yo soy tan enana y no llego a ponerlo bien y como doylo en orden, pues se me deshace ahí un poquito. Entonces está acomodado, pero no. No pasa nada, la intención es lo que cuenta. Como en esta aplicación también puedes vender maquillaje que no se vea usado, obviamente. Yo tengo demasiado maquillaje en manzanitas y demasiado maquillaje repetido. Literalmente tengo lo mismo dos veces. Obviamente, porque es repetido, si no, no fuera repetido, ya en sí. Pero bueno, todo eso que tengo repetido también lo voy a hacer prender en la aplicación para ver si alguien lo quiere comprar, pues que lo compre. Y si no, pues también se los voy a estar sorteando. O sea, estoy eligiendo primero la opción de venderlo antes de que sortearlo porque les tengo preparado un sorteo súper lindo y especial. Entonces, este maquillaje no es así que me da mucha ilusión sortearlo, pero en caso de que no se venda, pues también se lo voy a incluir en el sorteo. Les recomiendo demasiadísimo que la bajen porque está súper buena. Ahí pueden buscar cosas por categoría. O sea, por ejemplo, si quieren buscar cosas de, no sé, Chanel, buscan Chanel y ahí les van a aparecer un montón de cosas en súper buen precio. Eso es lo bueno que tiene que puedes como tú mismo poner las marcas que quieres o la marca que vas a vender. O sea, si vas a vender algo de Chanel, tú pones que esté de Chanel y bla, bla, y se te van a encontrar más rápido. Entonces, recuerden que les voy a dejar el link en la cajita de información para que vayan y la descarguen. Es totalmente gratis, manzanitas. Háganlo y de paso se pasan por mi closet que es donde les voy a estar dejando las cositas que vieron en este video que saqué y algunas cosas que ya habría puesto anteriormente para que también la vean y tengan mi closet. O sea, para que ustedes tengan mi ropa. ¿No es increíble eso? Ay, yo pensé que sí. Y bueno, manzanitas, ese fue todo el videito por el día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Si fue así, por favor, no se olviden de regalarme un like y súper importante suscribirse por ahí abajito donde dice suscribirse para que sean parte de esta hermosísima familia. Corre inmediatamente, pero así inmediatamente a seguirme a mi Instagram que te lo voy a dejar por aquí. Es denci.ariencivia. Por allá ustedes saben que tenemos una relación muy unida ustedes y yo en Instagram. Todo el tiempo estamos hablando, comentándonos las fotos, ganándonos amor mutuamente. Así que, vas a irme por allá. Y por último, pero no menos importante, por favor, no te olvides de prender la campanita de notificaciones para que las veces que yo subo un videito nuevo en YouTube y avise así, 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 así de rápido y no te perdas de ninguno. Los amo muchita, les mando un besito. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!